Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo video Y bueno, en este video voy a enseñar De acuerdo, como tener El Black Ops 3 gratis No lo voy a tener cuando lo hagáis En el mismo momento Porque os tenéis que esperar antes de nada Porque si es que mucha gente me lo va a preguntar Y tanto responder Va a ser inútil, así que os lo explico en el video Cuando lo hagáis No lo voy a tener justamente Por ejemplo ahora, de acuerdo Si lo hacéis, os tenéis que esperar justo hasta el día Que sale, de acuerdo, lo podéis tener ese día O un día antes, de acuerdo Así que es muy sencillo, de lo que hay que hacer Simplemente, esto sirve en Playstation 4 No sé si sirve en las demás consolas Probadlo de todas maneras No sé si es eso Si es 100% Igual en las demás consolas Pero bueno La Play 4 sí que sirve Lo que tenéis que hacer Ir a juegos Como veis aquí, de acuerdo En juegos os vais a próximamente Y aquí en próximamente A ver si carga las cositas Vale Os tenéis que ir a Black Ops 3 De acuerdo Aquí Como veis Black Ops 3 Lo que tenéis que hacer Es reservar uno de estos dos De acuerdo Yo Os recomendaría este Que trae más cosas Creo Por lo que vale más dinero De acuerdo Pero este también lo podéis reservar Así que Le damos De acuerdo Y pone Reservar De acuerdo Porque esta gente Bueno Esta gente Hay mucha gente que me la ha pedido Me pone Acepta continuar Sí Vale Y ahora después Salen un pago Que hay mucha gente Que está preocupada Porque dice Y si me quitan dinero No te quitan dinero Como veis aquí Reservar y pagar Vosotros le dais Yo tengo 3 céntimos Como veis Y no me va a quitar Nada Pero nada Nada De acuerdo Como veis No me quita nada Y aquí me pone Una cosita Que significa que Dentro de 184 días Lo puedo descargar Grátis De acuerdo Simplemente Ahora le damos A continuar comprando Y ya está De acuerdo Nos pone aquí El cronómetro Y el día Que sale Lo podemos descargar Aquí porque no se queda Descargar Es así de sencillo De acuerdo Ahora mismo No se puede Porque tenemos que esperar Estos días Pero un día antes Que salga Lo podemos descargar De acuerdo No se si se puede Ese mismo día que sale Pero bueno Un día antes Seguro que si se puede Así que Ya os digo Los que sois de Playstation 4 Hacedlo Porque lo voy a conseguir Totalmente gratis Y nada chavales Espero que hayáis disfrutado Del truco Un saludito Y nos vemos En la próxima Adiós